buenos días buenas tardes ¿cómo estamos? bien, ¿y usted? bien, gracias a Dios por ahí vi que estabas haciendo una consulta sí, es que estaba practicando el fin de semana y cambié otros colores pero no hallaba cómo cambiarlo en el en el ejemplo en la celda ¿y qué es lo que querés cambiar? o sea, yo acá ya puedo cambiar los colores, pero digamos en el caso que usted había hecho en el consumo de menor al promedio, usted puso una forma de cómo cómo se ve, pero cuando me pongo ahí y doy doble clic lo único que cambia es este no sé cómo cambiarla cómo cambiarle el ejemplo no sé si me voy a entender ahí le mandé una flechita ajá, cabal digamos usted tiene en el en el consumo menor al promedio tiene fondo fondo azul con con rojo en medio y yo lo quiero digamos amarillo con rojo en medio pero cómo hago para señalarlo en el sería acá acá ¿lo quieres lo quieres aquí o lo quieres aquí? ahí 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 hace como se cambia aquí ahí cabal ahí no sé saludarle dale clic derecho formato de celdas clic derecho ok luego te vas a formato de celda ¿verdad? sí formato de celda luego te vas a relleno ahí está y luego le das efecto de relleno y ahí lo cambio ok perfecto lo que pasa es que ahí estamos cambiándolo en la celda en cambio ya lo cambié allá lo aplicábamos en el en el formato sí excelente decía lo hice muy amable sí porque por eso mejor me conecté ahorita porque iba a ser bien difícil picarte por chat sí íbamos a perder tiempo por eso ahí estoy animando la evidencia que ya lo pude bien perfecto gracias gracias perfecto bueno vamos a a comenzar solo un minuto voy a el mensaje bueno en honor a los puntuales vamos a iniciar ¿verdad? espero hayan pasado una estupenda un estupendo fin de semana solo mencionarles un atento recordatorio a que trabajemos la plataforma ¿verdad? este como les decía eso nos va a permitir descargar carga de trabajo ya deberíamos de estar iniciando la la sesión cuatro por acá por ejemplo Aristides ya tiene completa su su sesión vean su su control de la de la plataforma esto nos ayuda a que prácticamente nos sentemos solo a recibir la clase y este no nos acumulemos de tanta carga de trabajo acá creo que yo creo que este si este no es el último curso es uno de los últimos cursos del año y creo que han metido a todos los han metido en una misma plataforma en un mismo grupo pero se me dificulta un poco identificarlos a todos porque tengo que ir leyendo los nombres y aquellos que que no ponen la cámara difícilmente se me va a quedar grabado el nombre ¿verdad? entonces pero si consideren esta parte porque como ustedes ven el tiempo va corriendo ya se van a dar cuenta que aquí de un momento dado vamos a estar ahí dándonos los abrazos de fin de año o de feliz navidad ¿verdad? bien para eso está ahí Willy para que nos ayude a retroceder un poquito el tiempo ¿verdad? o no va por esa parte de tu profesión como no botox y ácido y agrónico o lifting y rinoplastía también se hacen también perfecto cada uno hace algo particular ah muy bien excelente ok el día de ahora vamos a conocer lo que son los filtros acá les presento el objetivo y a este a este tema hay que agregarle siento que hay que agregarle un tema complementario que se llama el ordenamiento de datos y el poder ordenar datos según criterio o según varios criterios y luego de eso poder trabajar con los filtros que nos ayudan a poder visualizar o que sería mapear solamente lo que queremos observar el primer gran sugerencia que les voy a dar para estas herramientas es que en la medida posible trabajen sobre una copia del archivo que están trabajando o de la hoja que están trabajando ¿por qué? porque cuando nosotros ordenamos una serie de datos o en todo caso filtramos muchas veces desordenamos la información y a veces se genera el problema que ya no podemos regresar al ordenamiento de origen tal como lo hemos encontrado ¿verdad? especialmente si ustedes trabajan en la base principal ¿verdad? donde está toda la información entonces cuando uno está construyendo ¿verdad? y filtrando ordenando y todo lo demás creo que no habría mucho problema pero cuando la base de datos o la base o la hoja principal imagínense que tuvieran toda la hoja de los clientes de un periodo de cinco años por decirles algo entonces si nosotros comenzamos a manipular el ordenamiento o los filtros podemos desordenar la información y bien difícil se logra regresar al origen como encontramos los datos entonces la primera gran recomendación es que este hagan una copia de la hoja o del libro para que si en dado caso desordenan no tengan problemas de perder la información según el orden que tienen especialmente cuando está llena de fórmulas o cuando es manipulada por varias usuarios porque recuerden que ahora con la parte en nube todo se puede todo se puede trabajar ¿verdad? vamos a ver ya les voy a mandar la hojita pero les voy a dar un preámbulo otra cosa que tenemos digamos es que cuando nosotros ordenamos este también se desconfigura lo que es el formato de la tabla creo que les voy a mandar les voy a mandar ahorita la tabla les voy a mandar ahorita perdón la hoja para que vayamos practicando de una sola vez la tabla la tabla aquí les mando la encuesta y aquí les mando la hoja para que la puedan descargar y les voy a dar bien perfecto entonces vean lo siguiente en esta hoja tenemos digamos la nómina o en todo caso tenemos la plantilla de un equipo deportivo por las posiciones de trabajo por las posiciones de juego perdón tenemos este al parecer un equipo de fútbol donde está conformado por 27 jugadores y un director técnico y dentro de las qué serían las estadísticas o dentro de las de las de la info que se captura para esta plantilla está el estatus verdad entre titular y suplente el nombre la camisola la edad en ese momento la posición de juego los partidos jugados probablemente en un rango de tiempo en una temporada los goles anotados y el promedio de goles que no es más que dividir la cantidad de goles entre 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 los partidos jugados cada vez que ustedes tengan una tabla especialmente cuando ustedes no la han creado analicen la verdad analicen aparte de los datos que les mandan si tiene fórmulas vean acá tenemos una fórmula acá también tenemos fórmulas para crear series ya lo vamos a aprender también cómo crear series y este porque cuando ustedes comiencen a manipular esa tabla no vaya a ser que la desconfiguren por no conocer a dónde hay fórmulas y no hay fórmulas verdad entonces nosotros vamos a aprender hoy como les decía dos herramientas en una ya que la sesión sólo habla de filtros verdad pero siento yo que se presta mucho el tema de ordenar datos por algún tipo de criterio o por varios tipos de criterio y luego poder aplicar los filtros desde los filtros se puede ordenar pero prácticamente lo que hace es un ordenamiento alfabético o numérico ya que la forma de ordenar puede ser numérico de menor a mayor o de mayor a menor pero en todo caso estamos ordenando datos numéricos o podemos ordenar en orden alfabético de forma ascendente de la A a la Z o descendente de la Z a la A pero en todo caso estamos ordenando texto verdad entonces la herramienta vean lo siguiente la herramienta de ordenar y filtros la vamos a encontrar en el menú inicio submenú edición y aquí podemos encontrarla vean aquí tenemos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor es como una forma como decir un acceso rápido para poder ordenar yo no se lo recomiendo mucho a menos que estén bien seguros del dato que van a ordenar porque prácticamente solo si tenemos números se ordena de menor a mayor o mayor a menor dependiendo como la información que le dé y si es texto pues de ascendente o descendente a veces hay que ordenar un poquito más como dice la redundancia valga la redundancia de manera ordenada y acá tenemos el orden personalizado vean o sea aquí ya le vamos a dar una un poquito más de lógica y razonamiento al orden personalizado y en esta sección de acá tenemos los filtros si ustedes ven la figura de los filtros viene dado por un embudo y es la forma de poderlo invocar los filtros hay otras dos formas de invocarlos miren usualmente basta con seleccionar el encabezado también nos podemos ir al menú de datos y acá tenemos el menú filtro vean si yo le doy clic en el menú filtro me activa estas pestañitas que tengo acá en cada una de las columnas lo han logrado ver otra forma de poderlo hacer con la atención es presionando control shift L miren y ya me activa el menú al presionar control shift L lo oculto o lo activo practiquen ahorita control shift L y ya vamos a poder este comenzar a a a desglosar la parte de este el uso de los filtros ¿verdad? el uso de los filtros bien todo bien hasta acá lograron interactuar con los menús todo bien seguimos si bien control shift m dijo que era control shift L ah L ok L L de 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 López ¿verdad? bien como les decía cuando ya no lo quieren utilizar perdón perdón igual igual lo mismo Willy control shift L si no sencillamente te vas a la sección de filtro y aquí los activas y aquí los desactivas ¿verdad? entonces como les decía especialmente si están trabajando sobre la base principal o la tabla principal traten de hacer una copia porque usualmente el filtro es para buscar información o a veces para corregirlo ¿verdad? pero les recomiendo a medida que lo vayan dominando yo sé que ustedes van a poder trabajarlo directamente en la tabla pero la recomendación siempre es hacer una copia para manipular ya van a ver por qué vamos a hacer una copia en mi caso del ordenamiento por estado vamos a comenzar por el ordenamiento nos vamos a ir a inicio y pónganme atención lo que voy a hacer ahorita necesito que sus sus miradas estén en la pantalla voy a seleccionar la tabla en este en este en este ejemplo la tabla es bien corta lo puedo hacer con el mouse y lo que quiero que tenga consciente o sea decir que esté que esté consciente lo que estoy haciendo es que he seleccionado la tabla desde el encabezado ¿sí? han visto he tomado la tabla desde el color desde la celda que está en negro hasta la que están abajo entonces vean lo que va a pasar nos vamos a ordenar filtrar y le damos orden personalizado se nos va a aperturar esta ventana y si ustedes notan hemos seleccionado o es seleccionado desde la desde el encabezado pero cuando ya activa la ventanita ya no ya no ya no está seleccionado el encabezado ¿sí? ya no está seleccionado el encabezado ¿por qué? porque tiene este chequecito de acá vean si yo se lo quito me vuelve a seleccionar el encabezado y si le doy check me lo elimina más que saber a dónde está el botón para quitar o poner el encabezado para que sirve necesito ¿perdón? ¿perdón Willy? perdón este me ha encendido eso pero me estaba preguntando si no va a saber para qué sirve más que eso es para que consideren lo siguiente si nosotros tenemos deseleccionado o sea tenemos activado el chequecito este ¿verdad? lo que hace Excel es que se baja hacia la siguiente fila y ordena del encabezado hacia abajo porque si lo hacemos así sin el chequecito lo que le estamos diciendo a Excel es que esta parte de aquí también es un dato y lo va a ordenar como dato por eso que a veces cuando nosotros ordenamos el encabezado me queda por ejemplo si lo ordeno aquí lo ordeno por nombre ¿verdad? y lo ordeno descendente entonces el encabezado me viene a quedar cabal como en medio de la tabla porque considera esa fila como un dato entonces si no queremos que la tabla me ordene el encabezado le doy un cheque acá y el baja y ya no me ordena el encabezado o sea deselecciona el encabezado y comienza a ordenar del encabezado hacia abajo ¿se comprende lo que le menciono? ¿me explico? bien voy a todavía todavía no no practiquen ¿verdad? esperen lo que yo les estoy diciendo si ustedes notaron seleccioné aquí ¿verdad? vean lo voy a repetir seleccioné le di a ordenar y él se bajó una fila si ven porque le han marcado como check pero ¿qué pasa si yo selecciono desde abajo? vean ponen atención si selecciono desde abajo y le doy a ordenar él se vuelve a bajar una fila porque me está tomando como encabezado esta de acá en este caso o sea en esta situación si le tengo que quitar el cheque ¿por qué? porque yo seleccioné al inicio seleccioné del encabezado para abajo son como las las permutaciones o las combinaciones que podemos hacer con 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 seleccionar o no seleccionar ¿verdad? si selecciono desde abajo desde arriba si le dejo el cheque pero si selecciono de este abajo si le de si le quito el chequecito porque ya ya he dejado fuera el encabezado dependiendo de lo que seleccione si voy a ocupar el cheque o no lo voy a ocupar bien otro punto a analizar con esta tabla miren esta columna que está acá yo la utilizo mucho ese es a su gusto ¿verdad? yo no es que quiera no es que quiera inculcarles mi estilo de trabajo o mi filosofía sino que queda a nivel de recomendación ¿verdad? pero ¿qué pasa con esa fila? cuando nosotros imprimimos esa hoja me sirve de guía para poderme orientar cuando quiero ubicarme en un dato le digo ubicate en la fila 4 y dame el nombre que aparece ahí y me dice Leandro Aruga entonces se utiliza mucho para ordenar entonces ¿qué quiero decirle con esto? bajo esa filosofía yo no necesito ordenar esto o sea esto se va a mantener siempre igual entonces cuando selecciono en el caso de esta tabla ¿verdad? voy a seleccionar desde el estatus para allá porque ese correlativo no se debe de perder no sé si me explico con eso ¿a dónde quiero llegar? bien ahora lo que necesito es lo siguiente seleccionen la tabla desde el estatus hasta la última columna hasta la última fila la última columna y fila ¿verdad? y le dan ordenar ordenar personalizado y dejan trabajando hasta ese punto la información y me habilitan cuando estén sin tocar nada todavía han visto un experimento que a unos niños les ponen un chocolate y les dicen no te va a ver nadie pero no te lo puedes comer y hay niños que están ahí con las manitas queriendo agarrar el chocolate entonces no no vayan a pecar con eso sino que hasta ahí ¿verdad? solo esperen hasta ahí bien entonces vamos a ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué quiero describirles? miren aquí vamos a ahorita voy a hacer una selección por algún tipo copio el nivel y aquí copio el nivel vean prácticamente este botoncito quizás varía un poco y si en dado caso quiero cambiarlo aquí puedo subirlo o aquí puedo bajar aquí tenemos opciones que por el momento está un poquito confusa no mucho se utiliza y aquí lo que les decía del encabezado voy a trabajar ahorita solo con un nivel como en esta como 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 ahorita he seleccionado he seleccionado este la tabla la seleccioné desde el encabezado me aparecen los nombres de los encabezados miren como la seleccioné desde acá ¿verdad? la seleccioné desde aquí me sale el nombre de los encabezados pero si la selecciono desde aquí o sea sin los encabezados y le quito el chequecito me salen el nombre de las columnas ¿sí? para que tomen en cuenta eso porque les varía vamos a trabajar con el encabezado seleccionado ustedes están todavía hasta ahí ¿verdad? espero que no se hayan comido el chocolate bien entonces vamos a ordenar esto por estatus es decir quiero ordenar los titulares arriba y los suplentes abajo como como seleccioné este el encabezado le voy a decir que ordene estatus aquí me dice en base o sea si lo vas a ordenar en estatus ¿verdad? pero también hay como subclasificaciones el valor el valor de la celda el color de la celda el color de la fuente o algún icono de formato condicional sencillamente me interesa ordenarlo por el valor de la celda o sea que diga titular o que diga suplente le doy valor de la celda ¿cómo lo quieres ordenar? del A a la Z significa ascendente ¿verdad? A, B, C, D y de la Z a la A significa descendente ¿qué sucede si encuentro nombres similares? por ejemplo Alfonso con Alonso muchos se confunden con mi nombre y me dicen Alonso ¿verdad? entonces por ejemplo ¿cómo ordena Excel? dice ok voy a ordenar de la A a la Z Alfonso y Alonso tienen la primera letra si A y A es igual ok entonces como son iguales evaluemos la siguiente letra A Alfonso lleva L y Alonso lleva L ok entonces L y L son igual sigamos evaluando la siguiente letra Alfonso es F y Alonso es O en la tercera letra ok pero como la F va antes que la O primero va a ir Alfonso y después va a ir Alonso esa es la logica que le mete Excel para ordenar en el caso digamos ¿qué otro nombre parecido? aquí no encuentro mucho por ejemplo Gabriela y Gabriel por ejemplo lo único que cambia es que Gabriela lleva una adicional y Gabriel lleva no lleva la A entonces va a poner siempre primero Gabriel porque Gabriela lleva un carácter más esa es la lógica que va generando el ordenamiento de Excel entonces le voy a dar por estatus ¿verdad? por el valor de la celda de la A a la Z y vean me doy a aceptar bueno y teníamos un tercer caso ¿verdad? que es el de T me ha ordenado miren primero ha puesto la letra D ¿verdad? luego suplente y abajo me ha dejado los titulares y es lo que les decía vean me desconfigura la tabla los colores ¿verdad? por eso que siempre hagan una copia o hasta cuando hayan terminado coloreen la tabla entonces esta es la primera forma de ordenar si gustan practiquen esto ahorita de ordenarlo por estatus en la opción de valores de celda no le cambió nada ingeniero solo lo primero que te sale ¿verdad? lo que te sale por default del valor del texto es el valor de la celda o sea el valor de la celda es lo que está digitado ya vamos a trabajar otra 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 forma de ordenarlo ok digamos que ahorita lo tendrías que tener así ¿verdad? aquí dice valor de la celda lo que significa eso es lo que encuentran el valor ¿verdad? perfecto y ahí Irma ya mandó un avance veamos lo siguiente vean entonces veamos lo siguiente aquí por ejemplo hay artificio fíjense que hay artificio por ejemplo yo quisiera que les voy a poner a destreza su habilidad de análisis ¿verdad? yo estaba sacando un curso de certificación docente y nos decían nos decían en el curso y esos dos puntos me ha impactado mucho nos decían miren usted como docente debe de en sus alumnos promover el análisis de las situaciones porque usualmente en toda la carrera de formación académica que tengamos los diferentes niveles solo nos enseñan el análisis lógico por ejemplo una vez un alumno me dio una respuesta estábamos calculando una nómina de planilla ¿verdad? y le digo ¿por qué calculaste esto? y me dice porque usted así lo hizo yo dije tiene lógica el alumno imitó al maestro ¿verdad? tiene lógica pero mira existe un marco legal donde tiene que aplicarlo eso y el otro punto que me que me llamó la atención es desarrollen el pensamiento crítico en sus alumnos en sus participantes ¿qué es el pensamiento crítico? jóvenes ¿qué opinan de esto? jóvenes analicen esto y denme su opinión ¿qué pasaría en el caso de su escenario? en el caso o sea que participe el alumno en dudar lo que el maestro le está enseñando ¿verdad? pero muchas veces ni las buenas tardes le logramos sacar a los alumnos ¿verdad? porque más que todo en la educación en línea ¿verdad? que cuesta mucho la socialización entonces voy a poner como dice su pensamiento crítico y análisis en juego si yo quisiera que el como aquí ordenado por orden alfabético vean la S va antes que la T ¿verdad? por eso que me ha puesto primero los suplentes y los titulares si yo quisiera que el titular me apareciera arriba luego me apareciera el suplente abajo y el DT por último ¿qué podría hacer para darle para engañar Excel y me ordene siempre por titulares y suplentes solo que el titular se vea en las primeras filas luego que siga suplente y luego que siga el DT ¿qué podría hacer? ¿qué idea se le ocurre que podría hacer para que llegue a eso? no sé si me explico voy a hacer una copia acá para hacer un tercer caso ¿qué se le ocurre para que digamos que en vez de esto o sea yo quisiera que apareciera así miren pero sin hacerlo yo ¿verdad? sino que lo haga el Excel yo quisiera que esto me apareciera acá esta es una forma de hacerlo ¿verdad? ¿sí? que me apareciera así que los titulares me aparecieran en los primeros datos y los suplentes en la segunda si lo hago de orden alfabético jamás lo voy a resolver porque Excel no le vas a cambiar que primero va la T y después va la S ¿cómo lo podría hacer? si se puede ordenar de Z hacia A al revés perfecto veámoslo probemos bien me parece lo vamos a ordenar de manera descendente en vez de aquí de la A a la Z le voy a poner de Z a A ah perdón aquí en base a el estatus y vean aquí me ha dejado arriba los titulares el suplente y el director técnico abajo muy bien Rosibel te felicito miren eso es desarrollar la capacidad de análisis de nuestros estudiantes ahora bien otra que podría ser es lo siguiente miren porque aquí solo hay tres variables ¿verdad? titular, suplente y DT pero fíjense que una vez yo estaba haciendo un análisis de puesto ¿verdad? y estaba supervisor auxiliares jefes y así ¿verdad? entonces yo quería que primero se pusiera uno después el otro y así ¿verdad? lo que podemos hacer es agregarle un uno acá ¿sí? puedo ocultarlo digamos aquí porque el color de esta forma ¿lo vieron como lo tengo acá? he escrito uno titular si es que no me afecta el número si no lo puedo dejar así y lo puedo copiar en todo esto y acá al suplente le puedo poner dos y acá le puedo poner tres entonces cuando lo ordene cuando lo ordene le voy a dar por status de la A a la Z por ejemplo y siempre me lo ordenan ¿vean? por ejemplo ¿por qué? porque el uno va primero después va el dos y después va el tres otra forma también de poder desarrollarlo ¿verdad? ahí que les quede como idea que no se encierren en la caja ¿verdad? si el uno a ustedes les afecta en temas de presentación ustedes sencillamente al uno lo colorean con el color del fondo de la celda y ya pueden ocultar solo que tengan cuidado que cuando vayan a corregir no van a escribir solo la palabra titular sino que tiene que ser uno titular ¿verdad? ahí les queda como como pensamiento crítico bien veamos aquí ya lo tenemos ordenado por nombre por status perdón pero quiero ordenar por ejemplo que ordene por status y una vez haya ordenado por status ordene por orden alfabético los nombres es decir que primero aparezca Arturo Castillo y así sucesivamente ¿verdad? entonces nos vamos nuevamente a la pestaña a la ventana de ordenar le digo agregar nivel y aquí está el primer ordenamiento que hicimos ¿verdad? esto no lo tienen que perder aquí tiene el primer ordenamiento luego le digo por nombre siempre valores en celda y le doy aceptar como ustedes pueden ver está ordenado por aquí lo vamos a cambiar a la sugerencia que nos dio este Marisol ¿verdad? ya se salió se fue no Rosibel lo voy a dar de ZA y vean me ha ordenado titular suplentes y director técnico y luego de la A a la Z miren Adelso Anders Cecilio y Giovanni igual acá o sea aquí está haciendo doble ordenamiento ¿lo han logrado ver? bien practiquemos eso entonces gracias 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 bien doctor este tenita está sencillo verdad pero vieran que útil se siente se vuelve esta herramienta no olviden ordenarlo por por estatus y por nombre bien veamos algo bien vamos bien vamos bien veamos la siguiente ordenamiento me voy a dejar el orden de camisola para el final porque así no perdemos el tema del color y vamos a hacer lo siguiente miren voy a hacer una copia del color orden por color y voy a colorear aquí tengo dos celdas verdad un color como zapote y un color como ladrillo vean lo que voy a hacer voy a colorear estas que están acá de color amarillo le voy a poner fuente negra luego voy a pasar estos datos por aquí y vamos a colorear estas otras dos acá le voy a poner un color verdusco y fuente naranja acá verdad de esta forma bien entonces tengo más diversidad de colores y tengo más diversidad de colores de la fuente o de la letra como ustedes le quieran llamar vamos a seleccionar vamos a seleccionar como les digo desde el estatus vamos a orden filtrar y le vamos a dar un ordenamiento siempre por estatus pero acá le vamos a poner color de la celda y en color de la celda y en color de la celda le vamos a elegir que el color verde quede en la parte superior y usted me va a preguntar ok si el verde queda arriba el resto de colores cómo se va a ordenar recuérdense han visto la película de matrix verdad todo esto no existe solo es para podernos adaptar a nuestra realidad de la visión entonces todo esto los colores si los las tablas los números para excel o para la computadora o para la matrix solo es un código entonces por decirles algo el color verde viene conformado por h numeral x 0001 por ejemplo entonces hay que aprenderse como la codificación de los colores para ver qué ordena primero ¿verdad? Que ordena primero usted se puede meter a Google y le puede poner por ejemplo miren este códigos de colores html por ejemplo entonces si usted quiere sacar un color usted digita ya sea en el sistema hexátexismo el rgb o las coordenadas entonces este número de aquí o este código es un color entonces dependiendo del código así lo va a ordenar Excel ¿verdad? o sea es un poquito más complicado ordenarlo por color por eso solo me pregunta la parte superior le damos a aceptar y me coloca el color verde arriba y el resto de colores si lo ordenáramos por colores ¿verdad? ha quedado igual porque lo que ha hecho es nada más subirme el color verde al frente ¿sí? esto es una forma de ordenarlo por color en celda voy a hacer otra copia acá y esta es otra forma de ordenarlo en color por status y aquí color de fuente miren que me coloque el color quiero ver aquí no me está reconociendo el negro es por de fábula este le vamos a poner otro color entonces le vamos a poner azul a ver si me identifica el azul porque quiero ordenarlo por porque quiero ordenarlo por aquí como no seleccioné el encabezado me tira columna le voy a decir columna C color de la fuente aquí si está miren azul naranja y blanco y blanco el negro es por de fábula o sea por eso no me lo tiraba lo voy a ordenar por color en la parte superior la flor azul marino y ya me sube todas las fuentes que estén en color azul y me deja el resto en naranja y en blanco si le hago comprender el color no sé si puede repetir nuevamente la verdad que me gustaría volver a ver cuál perdón que se podría volver a repetir el proceso de cómo seleccionó todo ok para los colores o por las celdas para los colores y luego en las celdas es que me perdí todo ahí o sea de que desde el principio porque o sea para seleccionar los colores no seleccionamos todo como cuando lo hicimos con el estatus y el nombre cómo no seleccionamos acá vean seleccionamos toda la tabla desde el estatus por ejemplo y le damos orden personalizado acá le coloco que que ordene por estatus aquí le digo color de celda lo voy a cambiar aquí para que se vea el cambio y le voy a decir color amarillo verdad las celdas que estén en amarillo me las va a tirar en la parte superior porque también las puedo tirar a la parte inferior entonces la parte superior me ordena todas las celdas que estén coloreadas en amarillo y si tú puedes ver que lo que hace ordena por titular y suplente pero sólo las que están en color amarillo el resto las deja igual se ha habido se ha visto esto por celda bien en el caso de los colores les decía que el negro es por defable verdad o sea que si ustedes ordenan por color negro no lo va a encontrar porque es como la fuente de color por defable le damos seleccionamos siempre toda la tabla ok aquí elegimos le digo que si tengo encabezados el estatus elijo color de fuente voy a elegir otro color voy a elegir el naranja que la parte superior le doy a aceptar y vean me ha ordenado por fuente sólo que lo que estoy notando aquí quiero ver es que no ordena aquí miren no lo coloca titular y suplente por qué por qué no lo coloca titular quiero ver lo que hace nada más es subirlo hacia arriba aquí le tuve que dar un segundo un segundo ordenamiento si vieron ya se lo voy a mostrar le tuve que poner que ordenara por estatus color de fuente y me subió toda la fuente que estaba en ese color o sea la letra y luego si ustedes vieron no me ordenaba aquí entonces le puse que luego que haga eso que ordene eso por tipo de estatus le voy a poner de Z a la A para que se vea primero los titulares y aquí si ya está mejor ordenar hoy si se logró ver oye preguntas ¿qué es lo que se vea primero los titulares? ¿qué es lo que se vea primero los titulares? ¿qué es lo que se vea primero los titulares? ¿preguntas acá? si yo tengo una duda una consulta pequeña dime si ya hicimos el estatus por orden alfabético nada más estaba observando que en los nombres si el estatus cambia el título va cambiando de cada persona en nombre no se puede dejar toda la columna digamos en orden alfabético continuo de la A a las J sino que termina por cada sección de 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 estatus no ajá digamos que vaya esto dices tú ¿verdad? quiero ver que se hizo acá lo ordenamos por estatus y luego por orden ¿verdad? sí correcto tú quisieras tener el estatus y que todo se ordenara por nombre correcto el nombre desde la A hasta la Z ¿será posible o no es posible? quiero ver probemos así vaya lo que sucede es lo siguiente sí se puede mira lo que acabamos de hacer pero como este por ejemplo este dato es a este o sea es una relación de uno a uno si tú ordenas primero por estatus y luego ordenas por nombre probablemente este es que titular después te salga como suplente no sé si me explico es como que tú tuvieras tu número de DUI y tu nombre entonces si tú ordenas por número de DUI te va a quedar DUI y el nombre a la par pero si luego ordenas solo por nombre probablemente le puedes dar tu número de DUI y se lo puedes dar a otra persona entonces como son datos como complementarios pues no sé si me logro explicar que este dato esta información le pertenece a esta persona a este nombre entonces sí se puede hacer seleccionando esto después y le das aquí en A a la Z y veamos por ejemplo busquemos un A este Aníbal Borbón mira que es suplente era suplente y pasó a titular entonces se pierde la relación por eso no es correcto hacerlo ok está bien gracias muy bien todo bien hasta acá gracias bien veamos lo siguiente verdad esto era un ordenamiento que estábamos haciendo por texto verdad colores y algo por el estilo vamos ahora a ordenar números ya se van a dar cuenta que bueno selecciono la tabla se van a dar cuenta que no este que no me va a decir de orden alfabético sino que vean le voy a dar click acá lo voy a ordenar por número de camisola y como él ya detectó que en esa columna hay números me habilita siempre todas las funciones ¿verdad? de que ya practicamos pero aquí me dice de menor a mayor o de mayor a menor o sea como está trabajando números se pasó de la A a la Z a menor a mayor nuevamente le damos a aceptar y me ha ordenado los números según la camisola o de mayor a menor a menor 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 practiquemos ese otro más bien luego de esto ya les queda a ustedes como creatividad lo que puedan tener como producto de su creatividad poder aplicar todo esto por ejemplo a veces tenemos que hacer como una clasificación hasta de tres niveles entonces ya logramos llegar a dos a veces se presta para hacer tres niveles en este caso ya no puedo hacer una segunda clasificación vean ¿por qué? porque está ordenado por esto y como el número de camisoles es único ¿verdad? solo hay un uno solo hay un dos solo hay un tres ya no puedo hacer otro ordenamiento porque siempre se va a quedar bajo este criterio ahora vamos a aprender el tema de los filtros como les decía control shift L ¿verdad? aquí tenemos una base de datos más larga miren tenemos una base de datos más larga y el filtro combinado con otra herramienta que vamos a ver en otra clase que se llama el buscar y reemplazar se vuelve bien potencial o sea se vuelve bastante potente como dice vamos a activar desde el menú aquí en datos aquí dice vean filtros y se me aplican estas ventanitas aquí vamos a encontrar lo siguiente miren al abrir o sea según la columna que trabaje así va a ser el dato que estoy trabajando por ejemplo voy a filtrar aquí tenemos por color por texto ya vamos a ver las fórmulas booleanas o ordenar no confundan esta parte de aquí de ordenar con filtrar porque este es como un resumen de lo que estamos viendo aquí ¿verdad? de lo que estamos viendo acá es como una forma rápida de ordenar pero yo no se la recomiendo mucho porque le desconfigura por ejemplo el ejemplo que le puse a Germán desconfigura a veces la información que cambia el valor de uno al otro ¿verdad? entonces esto de acá lo vamos a dejar en Standby ¿verdad? lo vamos a dejar en Standby si quiero filtrar por color por ejemplo aquí voy a tomar este color solo me muestra las celdas que tienen el color que es seleccionar si quiero filtrar limpiar el filtro ¿verdad? ah pero vean al momento que filtre si ustedes ven aquí en la celda o la columna que afecte me ha colocado este embudo que está aquí y en los otros no ¿verdad? quiere decir que el filtro está aquí si yo quiero hacer otro filtro aquí está el primer filtro ¿verdad? luego quiero buscar un nombre lo puedo buscar por ejemplo deselecciono todo y busco a Luis por ejemplo y solamente me va a mostrar los valores de Luis ¿qué quiere decir? que en esta celda de aquí y en esta celda de acá están los filtros pero ahí hay dos ahí ya no sé cuál se actuó primero o cuál no por lo menos yo no lo he logrado identificar cuál actuó primero o no ¿verdad? si quiero desaparecer el nombre le doy limpiar filtro y la otra forma es digitando el nombre acá miren Luis y ya me aparece acá y ya me ya he hecho un doble filtro hagamos este filtro hasta el momento por favor limpiemos voy a limpiar perdón hagamos el filtro por color y luego seleccionen un filtro de un nombre que le llame la atención ustedes pueden digitar el nombre acá oígase bien si por ejemplo ustedes escribieran Luis con Z ese ya es otro nombre entonces hay que tener cuidado con los caracteres que vamos a digitar por ejemplo aquí voy a poner David o voy a poner Guillermo ahí me va a llamar todos los todas las celdas que tienen la palabra Guillermo o el nombre o el nombre Guillermo tengo dos miren dos nombres solo voy a seleccionar este de aquí y ya me ha hecho un doble fil bien bien Bien, borro el filtro, ¿verdad? Bien, por ejemplo, aquí miren, voy a hacer un filtro en la parte numérica y le voy a decir que filtre por mayor que, filtrar número mayor que, ¿verdad? Y le digo que es mayor que mil. Aquí es, es mayor que mil y menor que mil quinientos, por ejemplo. Vamos a ver si encontramos datos de ese tipo. O sea, aquí está, es mayor que mil o y menor que mil quinientos. O sea, estamos poniendo un rango, ¿verdad? Entre mil a mil quinientos. Si le pongo O, es cuando, por ejemplo, quiero buscar, si quisiera buscar un nombre, que se llame Luis o que se llame Luis con Z, por ejemplo. Pero ahí en la columna que me he metido no me va a encontrar nada porque solo hay puro datos numéricos. Entonces le voy a poner que es mayor que mil o menor que mil quinientos. Le damos a aceptar y solamente me ha dejado las datos entre mil a mil quinientos. Voy a escribir aquí un nombre, por ejemplo, Erick solamente con C y Erick con K. Y entonces le voy a poner en el segundo filtro. Es igual a Erick o Erick, así como, como está, ¿verdad? Erick con K y Erick con C. Y le doy a aceptar y no encontró a nadie. Vamos a ver. ¿Por qué no está aplicando el filtro? Tal vez será porque no está todo el nombre completo, supongo. No. Podría ser, pero yo creo que por la minúscula, pídate. No. Vamos a probar acá. Mira, aquí sí, mira. Le puse. Comienza por Erick. O, Erick con C. Y ya me puso todos los Erick. Hay que tener cuidado con las partes boleanas a veces. El O es para buscar dos tipos de datos y el I es para darle un rank. ¿Se ha comprendido esto? ¿Se ha comprendido esto? No. 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 Gracias. Bien, con esto tenemos los filtros y luego los nombres que aparecen acá, ¿verdad? Igual, miren, los filtros nos dicen la cantidad de empleados que tenemos. Aquí hay, porque solamente los selecciono una vez, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez empleados en esta planilla. Y combinado con el ordenar y más adelante cuando veamos el buscar, reemplazar, ustedes pueden filtrar, por ejemplo, Eric, me voy a adelantar un poco, seleccionan, le dan reemplazar, le dicen Eric, lo cambio por Eric, porque tengo ese filtrado, ¿verdad? Y vean, ya me hizo los cambios acá, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces nos quedamos hasta acá, pasen una feliz noche. Feliz noche, feliz tarde, perdón. Ya me quería dormir. Gracias. Buenas tardes, adiós. Adiós. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.